Bugarín al saque, está 1-4 abajo, primer set Recibe Darío Suárez, el veterano Darío Suárez, el padre de pico, larga Bugarín, el veterano Darío Suárez, el veterano Darío Suárez Muy buenas piernas de Bugarín Uy, impresionante el punto Y se le va a penitas, impresionante Bien Darío Puntazo 30-15 Explícame algo de ese punto Explícame algo Se corrieron todo Sí, la verdad fue un tanto muy rápido Lo jugó muy bien Darío Y no pudo lograr que se acomodara bien Adrián para pegarle Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser? Sí Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser? Sí, la verdad es que se acomodara bien Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser? Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser? Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser? Te voy a contratar de comentarista, ¿puede ser?